En medio de una época donde la parte digital cada día toma más fuerza y se convierte en una herramienta primordial para la realización de negocios. Es por eso que la promotora de comercio exterior estará realizando este jueves una capacitación para que las empresas de la región amplíen sus conocimientos en temas de marketing digital. Procomer tiene ahorita programado una capacitación en el tema de marketing digital que va enfocado en el posicionamiento o búsqueda de clientes, posicionamiento de redes, crear una estrategia más competitiva. Y pues básicamente ayudar a todo el sector empresarial de la región Brunca a utilizar mejor esas herramientas para todo lo que es la parte comercial y generar muchas más oportunidades para colocación de sus productos. Entonces siempre es importante que el sector aproveche al máximo estas capacitaciones. Durante esta actividad varios especialistas realizarán una serie de exposiciones para que los empresarios entiendan la importancia de entrar en este mundo digital y si ya están amplia los espacios que les sirva para mejorar sus negocios y agilizar operaciones en el exterior. Se traen especialistas de todos lados y la intención de Procomer es pues sumar y dar ese poquito de arena más a las empresas para que te vayan siendo más competitivas y la región también crezca más, ¿verdad? Y no me hacemos más la economía. Según Procomer la gente viene entendiendo cada vez más la importancia de todos estos aspectos digitales, pero las capacitaciones son de gran valía para todos. Bueno, ha ido creciendo, la gente ha ido entendiendo que es una de las herramientas, digamos, de marketing que puede favorecer y que también les da un impacto a nivel global, ¿verdad? Porque a nivel internacional, entre más conozcan cómo utilizar o sacarle provecho a estas herramientas, pues más les facilita el comercio. Entonces mucha gente en forma también empírica ha empezado a hacer negocios a nivel nacional. Otras me vienen contando, bueno, Laura, yo a través de Facebook ya hasta puedo enviar afuera, puedo mandar mi producto, aunque sea pequeñito, muy artesanal, pero me lo han comprado. Entonces la región también va entendiendo que es una herramienta de mercadeo. Esta capacitación en marketing digital será en el INDER desde las 8 de la mañana este jueves. ¡Gracias!